voy a presentar a una jovencita que hace algo especial ella maneja no no ella maneja este ya tiene varios años manejando ya vino aquí el ecuador hace como 60 años maneja un bus escolar ella tiene como su mamá tiene 102 años y ella tiene 90 años manejando todavía no le dicen paquita la del bus como llegas aquí a los estados unidos mi situación fue bastante aparte porque yo me casé en guayaquil y el señor con el que me casé vamos a decir me trajo pero yo vine con visa y entonces ya estando casada con él aquí a los tres años ya tuve la residencia porque él ya era residente cuando empezaste a trabajar en el negocio en aquí en los buses en el año 97 trabajé para dos compañías aparte y ahí aprendí al trabajo y después ya yo me compré mis propios buses y entonces el primero empecé con uno después después este compré otro y entonces como mi esposo ya se había jubilado no tenía nada que hacer digo bueno acompáñenme a trabajar juntos entonces él maneja un bus y yo manejo otro bus y cuatro niños cuántos niños se toca por día por día yo yo manejo más o menos yo transportó más o menos un promedio de 35 niños entre los que los recojo y los dejo y te acuerdas el nombre de todos ellos o si el nombre de cada uno de ellos en la dirección donde viven de memoria todo si bastante la dirección es de memoria y los nombres también lo único que ya ahora por la nueva tecnología los teléfonos uno ya ocupa el teléfono ya no tiene la memoria de los si antes se se grababa uno los teléfonos en la mente pero y ahora por la facilidad del teléfono que todo tan avanzado entonces ya pero igual funcionamos con el teléfono bastante y cuánto dura un bus de esto hasta 20 años puede rodar el bus y este cuánto tiempo tiene ya este tiene desde el 2000 del 2000 ya tiene 18 en dos años ya tengo que cambiar de bus lo va a cambiar a ver a ver si hay el dinerito y no es que no ha querido para quitar tener uno más grande no uno más grande no porque es más complicado en el invierno especialmente rodar en las calles las calles estrechas a veces yo tengo la misma cantidad de niños que que otras compañeras que tienen buses de 30 pasajeros el mío es nada más de 22 y de 16 niños y yo hago la misma capacidad de lo que ella tiene los más grandes ahora no todos los niños son pan de dios hay algunos niños que son terribles y yo tengo para escribir por lo menos tres libros de cada historia de acá con cada niño de los de la secuencia de sus comportamientos de sus padres también hay comportamientos medios raros de ciertos niños entonces todo eso lo tenemos que poner con los padres oa veces reportar en la escuela porque para sacar un poquito la responsabilidad de cualquier cosa que pueda pasar porque aquí el cuidado de los niños es de primera instancia lo primero en la ley aquí para todos sobre la protección hacia los niños ahora los otros carros cuando te ven a ti circulando tiene que estar pendiente de tus señales las luces amarillas que son las luces de advertencia y después ya cuando se ponen la luz roja es que sale el disco padre no el stop sign que indica que tiene que parar todo el tráfico de desea que estás en una calle de doble vía los que vienen y los que van todo el mundo tiene que parar hay gente atrevida que no respeta y quiere rebasar te pero eso es en contra de la ley quiere manejar mejor los hombres siempre preguntan eso no no yo creo que la mujer porque nosotros tenemos más percepción la luz como se dice la el instinto es más rápido que el del hombre personalmente mi esposo él es como más lento para manejar yo tengo más percepción del área de las direcciones y bueno él también pero que como que la mujer es más rápido pero dicen que la mujer es la que más errores comete cuantos años llevas haciendo yo personalmente llevo y casi a ver ya tengo 21 años manejando los buses escolares y 15 años que ya soy dueña de dos busecitos y te conoce como paquita la del bus paquita la del bus mi compañía ahí está el nombre pero todo el mundo me conoce como paquita la del bus no paquita la del barrio